Con esta nos vamos, somos un público de puta madre. Muchas gracias, municipalidad. Viene Vento Arancilla, viene Barrio Calavera, viene Los Solaya y cierra los metros cubos y el estar. Un honor haber tocado para ustedes. Fabián Yupaki en la batería. Java, Caio, el bajo. Cricri, el casillo, la guitarra líder. Mauri, el castañero, las teclas, coros y beatbox. Mis metales. Coty, Quesada, en trompeta. El Chato, Cristian, en el saxo alto. Martín, Centurión, en el tenor. Frank Gavisela, en el tenor. Un honor haber tocado por ustedes. Son la mancha más hermosa que nos ha tocado. Dice, no hay pichas, pero no hay pecho si la banda sobrevive. No da para comer, pero algo se consigue. Si tu esfuerzo es el doble, te pagan la mitad. Esclavos de asistismo, son los héroes de verdad. Sol, no lluvia, o bajo la nieve. Nada en este punto de esta banda le tiene. Con resignación, por una puta vocación. Estoy con canta, te mando una desalación. Objetivo en la vida. Comienza el museo. ¿Qué sabe? Cuatro, tres, dos, uno, fuego. Esa casa que se encuentra junto a ti. Esa casa que se encuentra junto a ti. Todo el día para discutiendo así. Todo el día para superar así. Dime ahora. Dime ahora. Dime si tú te vas a mudar de aquí. Dime ahora. Dime si tú te vas a mudar. 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 Yo quiero chingar el tonisque Hue oh, hue oh 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 Hoy toca pegarse Una chela si esta buena ¡Pero playa! ¡Eso es que va! ¡Pero playa! ¡Pero playa! ¡Pero playa! ¡Pero playa! ¡Pero playa! Me tira en la arena Yo de un viso A tus piernas Me tus ojos se aguardan Necesito de tus pensaciones Me está enferma, mi piel Me está roto de cabeza a pies Inesperado Cabeza tira en el flor Cocinando la devuelva la Coco Show El fuleo se ha dado el gol Porque baila en el Perú y en el Perú y en el Carro ¡Pero playa! Cabeza tira en el flor Cocinando la devuelva la Coco Show El fuleo se ha dado el sol Porque baila en el Perú y en el Perú y en el Carro Y así Me atorna la ola Y se nos viene Ya la guardaba Te admiro la cola No podía No aguantaba Mi mano empezó a avanzar y tu hombro dejándolo avanzar Y te esperaba a mi cabeza, mira de roflor Cocinando este bol palo con otro El fútbol levantado el sol Pa' que bailes en el Peruviano y el peruano Mi cabeza, mira de roflor Cocinando este bol palo con otro El fútbol levantado el sol Pa' que bailes en el Peruviano y salta el ritmo Puede ser que no soy él Licéndolo conmigo La verdad yo no lo sé Lo escuché con la pereza De buena hora de jugar Porja de lo que pide la disciplina Y sigamos otra vez Mi cabeza, mira de roflor Cocinando este bol palo con otro El fútbol levantado el sol Pa' que bailes en el Peruviano y en el peruano Fútbol levantado el sol Pa' que bailes en el peruano Cocinando este bol palo con otro El fútbol levantado el sol Pa' que bailes en el Peruviano y salta el carro Muchísimas gracias, mancha Y en la veteranía Fue un placer para los muchos Me lo tengo para ustedes Quiero que a Ponify, a Ignacio, a Apple Music En Instagram Son de puta madre, hasta la próxima De verdad Hasta la próxima, mancha Nos vemos el 28 de octubre De la Lima, hasta el festival